¡Suscríbete! ¡Madre mía! ¿Por qué me has dejado? ¡Es el sentimiento de la voz que conquista corazones! ¡Aquí, allá, contigo siempre estará! ¡Trae el valor! ¡Chicas, chicos, por favor, regalémosle fuertes palmas! ¡Bravo, regalémosle fuertes palmas! ¡Canta, regalémosle fuertes palmas! ¡Tengo mi vida hecha a pedazos! ¡No valgo nada en el mundo! 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 ¡Baila, baila! ¡Felice Miguel! ¡Así! ¡Así! ¡Salud, salud! ¡Rodrigo Urrutia! ¡Amigos por siempre! ¡Te quiero mamá! ¡Gracias!